El Papa llamó hoy a la cultura de la transparencia en el sector privado y entre los gobiernos y de oír de cualquier tipo de corrupción en el primer discurso que pronunció en Panamá, donde llegó este miércoles para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa, después de oír al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dio este discurso a las autoridades y al cuerpo diplomático, donde les dijo que las nuevas generaciones pretenden que las personas que han sido otorgadas de liderazgo se comporten con la dignidad y honestidad de su cargo. Francisco recordó que en este lugar Simón Bolívar convocó a los líderes de su tiempo para construir la patria grande, un sueño que todavía está vigente. También habló a las autoridades de proteger y de respetar a los pueblos originarios. Habló de Panamá como un país de convocatoria que ha podido organizar este JMJ, así como también hablo de Panamá como tierra de sueños. Y espero que los jóvenes que han llegado en esta ocasión para este evento puedan seguir con el sueño de construir un mundo mejor. Francisco después se encontrará con los obispos de Centroamérica y ya esta tarde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida para la JMJ y el primer encuentro del Papa Francisco con los 150.000 jóvenes que han llegado hasta Centroamérica para participar en este mega evento de la Iglesia Católica. Informo para la Agencia EFE desde Panamá, Cristina Cabrejas.